Ali Shamushka Kapaychi a la ruta del Juanca, ¿cómo estás Vladín? Hola Juan Carlos, bienvenido nuevamente a New Jersey. Hoy estamos en la ciudad de Irvington, una ciudad donde tenemos también una alta población ecuatoriana. Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar de cultura, vamos a conocer a una lideresa comunitaria que está haciendo historia aquí en los Estados Unidos. Así es, y más que también, aparte de ser líder, es una embajadora de lo que es la cultura Kichwa Cañari. Y vamos a conocerle porque nos va a explicar un poco de la gastronomía, de la vestimenta, de las tradiciones y también de algo que debemos aprender un poco. Vamos a aprender Kichwa en este programa el día de hoy, así que va a estar interesante. Eso, vamos a aprender un poco más de nuestra cultura, Vladín, porque por sí deberíamos hablar ese idioma. Definitivamente, y es algo muy importante la educación bilingüe en nuestro país, que hay que resaltar eso y que Sarita Pichazaca, a quien vamos a conocer el día de hoy, nos va a enseñar y nos va a dar unas pequeñas clases de cómo mantener nuestra propia identidad lejos de nuestro Ecuador. Esa es, bueno, vamos a conocer a la Mashi el día de hoy y vamos también a probar esta deliciosa gastronomía ecuatoriana. Definitivamente. Así que les invitamos chicos y bienvenidos a la ruta del Juanca. Vamos por allá. ¡Vamos por allá! Y bueno, Vlad, ya llegamos, Tibro, por favor, para verle a la Mashi. A ver si es lo que reciben, es lo que reciben. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Much carotas del Juanca! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Faita Churadipaichi! ¡Yupaichani, yupaichani! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido, Juanca, al emprendimiento de Sarañutachura! Eso, muy bien chicos, ya estamos en este lugar hermoso, lleno de artesanía, de gastronomía, pero vamos a conocer un poco más de Mashi Sara. ¿Cómo hizo Mashi Sara para llegar acá a los Estados Unidos? Bueno, es un gusto de recibir a las rutas del Juanca. Yo vengo de la comunidad de Quilluac, del pueblo Cañare, nacionalidad Quichua. Mi nombre es Sara Pichazaca, pero más conocida como Sara Ñusta. Sara Ñusta trabajó en el magisterio por más de 24 años. Motivada por educar a sus hijos, decidió emigrar a los Estados Unidos. Su primer trabajo fue en una factoría de sobres. Trabajaba más de 12 horas. En la factoría conoció compañeras indígenas. Aquí, Sara descubre que las comunidades indígenas en los Estados Unidos estaban perdiendo su identidad. Es así que decide poner su propio emprendimiento. Mashi Sarita vino acá y comenzó a hacer su local de moda, ¿no? Más bien para que no pierdan la identidad cultural como es la vistimenta. Yo quise fomentar, en primer lugar, yo vestiendo. Y en segundo lugar, dije, voy a ofrecer a mis compañeras para que valoren cualquier evento. ¿Qué representa para ustedes su vestimenta? Bueno, para mí es un orgullo, es sagrado, porque este, este indomentario llevo con corazón, porque mi madre, mis abuelas, todos han sido así, vestían así, comían de nuestra comida, o sea, preparada, y hablaban el quichua. También, Mashi, usted aquí ha hecho muchas cosas grandes para los ecuatorianos, les apoya en la parte comunitaria. Cuéntenos un poco de su trabajo comunitario en los Estados Unidos. Bueno, o sea, a mí me gusta hacer también así partícipe. Justo cuando Vladimir estaba de vice-consult, nos dio el espacio a las mujeres indígenas, porque estaban excluidas, y nos fuimos participando en cursos, en talleres, incluso hicimos un bordado con toda la participación de las mujeres de los diferentes pueblos del Ecuador. A través de eso, empezamos también a fomentar el idioma quichua. Bueno, mi querida Mashi, ¿qué le parece si vamos a conocer un poco más de su emprendimiento? Ok, estoy con gusto, le invito a ver si es que consumimos alguna cosita de lo que yo preparo. Ah, me va a enseñar que nos tiene preparado algo para hoy. Sí, y ahí vamos, vamos, invitamos a la pamba mesa. Bueno, Sarita, mientras Juan Carlos se prepara para degustar esa delicia que le tiene listo el día de hoy para él, da la bienvenida. Cuéntenos, Sarita, por qué es importante compartir ustedes un bocadito, un alimento con la gente que llega a su hogar. Como pueblos indígenas y como cañares nos caracterizamos cualquier comida que haya a la gente que viene, a los visitantes, nos consideramos en primer lugar como escuela, familia. Y bueno, Mashi, Sarita, ya estamos en la pamba mesa, ¿no? Sí, aquí pueden saborear el caldito de gallina, el cocinado, me pruebe. ¿Sabe que usted me trae recuerdo cuando estaba en Ecuador? Pues de la papita cocinada, el queso. ¿Qué tenemos por aquí? Cuéntenos, ¿qué tenemos aquí? Aquí están los chumales, están los chiviles, el mostecito con habita, por acá está el queso, y aquí está el complemento para el caldito. Si le desea puede servir con yuca, zanahorias y los huevitos, y ahí está el picante. Y para la gente que no sabe, cuéntenme, ¿qué es el chivil? El chivil es un alimento para todos los cañares que preparamos en cualquier ocasión. Es preparado del maíz seco, moliendo con los ingredientes, y está en el medio, lleva el queso. Es una sazón que siempre hacían nuestras familias y yo sigo haciendo. A ver, vamos a probar, primero quiero probar el caldito de gallina, a ver, vamos a ver qué tal está. Usted me trae como, si regresara al Ecuador y estuviera ahí con mi abuelita comiendo, un buen caldito de gallina de leña. Vamos a hacer una cosa, el Vladi va a probar el chumal y yo voy a probar el chihuit. ¿Estás listo? Pues vamos a probar. A ver, aprovecha. Siérvanse, siérvanse. Qué rico. ¿Sabe mi querida Sarita? Es increíble como en Nueva York se puede probar estas delicias. La verdad es que un ecuatoriano cuando llega acá se olvida de sus raíces, se olvida de la gastronomía. Pero qué bonito que ustedes la hagan acá, la hagan prevalecer en los Estados Unidos. Vladi, vamos a brindar, primero por Mashi Sarita que nos ha invitado a compartir esta fama mesa. Y también por nuestra cultura. Por los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Sí, efectivamente. Salud. Listo chicos, y al ritmo de los cañaris, estamos muy felices de estar aquí con mi querida amiga Rosita. ¿Cómo le fue hoy? Bueno, hoy ha sido un excelente día de recibir la visita de ustedes. Estoy muy, muy complacida de tener a ustedes junto aquí. Me ha hecho sudar el día de hoy bailando ahí. Oye, este TikTok, ¿no? Sí, ya no. Estoy haciendo un par de TikTok tras cámaras. Ya me tiene. Bueno, o sea, para la gente quienes son seguidores y seguidoras, un abrazo a cada uno. Y muy agradecida a ustedes por apoyar. Síganme a Sara Nyusta en el Facebook y Sara Pichzak en TikTok. Muchas gracias. Y aquí está lo que ofrece Sara Nyusta Chure. A ver, cuéntanos, ¿qué nada más ofrece aquí en este lugar? Bueno, aquí tengo ropa diversidad de polleras. En algunos modelos bajitos, con mollos, polleritas altas, bordados. A ver, dices una vueltita para mostrarles. Bueno, este es mi indumentaria propia, la original del pueblo Cañar. Que consiste en una pollerita de baeta, elaborado de lana de borrego. Y todo el indumentaria que llevo, el arete de plata, el pollatito rojo, el sombrerito de cinta, es de mi pueblo Cañar. Ofrezco para los estimados compañeros ponchos de colores, con nuestro propio diseño Cañar, en donde está demostrado o ilustrado a través de los dibujos, el amagado. Este es un arte muy elegante y el original de nuestra cosmovisión, donde refleja, o sea, la combinación de los colores. Y este color es utilizado para la gente joven, para la gente que, o sea, tiene ese conocimiento más brillante. Y por ejemplo, el negro que está por ahí, eso ya son para gente mayor, para gente adulta, el negro con diferentes colores. No, y tiene varios, varios colores y de diferentes etnias también, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo ponchitos de los Cañaris, estos son los modernos, porque ahorita la mayor parte de gente empieza a poner estos ponchitos con flecos. Qué bonito, muy elegante. Tengo también de otros ponchitos más de otras provincias, de otros lados. Bueno, Vlad, venganse para acá, él también viene con un modelo, explíquenle el modelo que tiene Vlad. Bueno, este colorcito de ponchito azul con las combinaciones o los amagados diferentes. Ustedes saben que la provincia de Cañar tiene zona alta, zona baja y algunas comunidades que se diferencian por los colores y también por la combinación de los amagados. Este es de la comunidad de CECID, esto más que todo es de Quilluac, de toda la parte de Cañar. Entonces, esa es la diferencia. Y cada color tiene significado para nosotros, para los dunas, para los pueblos indígenas, tiene significado. Entonces, tanto el vistimiento de hombres como de mujeres lleva un proceso. Y todo hecho también a mano con nuestros artesanos y nuestras compañeras, quienes hacen también ese gran rol de hacer su ropa para su propia familia, para la comunidad, para todos. Entonces, es un sacrificio y también una sabiduría de combinar, de diseñar y elaborar. Yo apoyo a mis mujeres emprendedoras Cañar, que son unas mujeres jóvenes, unas mujeres que están trabajando día y noche, diseñando. Gracias a mis mujeres de Cañar, han hecho esfuerzo para cumplir con los pedidos a mis clientas. Y no es fácil, o sea, a esas mujeres hay que reconocer cómo a través de ellas, todo lo que ellas hacen. Las artesanías, yo estoy aquí para trabajar de mano a mano y dar también ese empleo, apoyar a ellos con el trabajo que hacen. Bueno, ¿y qué mensaje quiere dejar a la gente linda de Ecuador que nos está viendo? Bueno, quiero mandar un saludo a los Cañaris también que nos están viendo. Un abrazo a todas las mujeres, en Cañar a todas las familias, a las amigas conocidas. Y no solo en Cañar, sino en todo el Ecuador entero. Saludos a los artistas, a mujeres y hombres, quienes a través de música llegan también con el sentimiento. A veces nos hacen llorar, a veces nos hacen sonreír, porque es la vida de los migrantes. Porque el gran sueño americano estamos palpando en la realidad. No es tan fácil como creíamos, o sea, la vida aquí. Aquí hay que luchar, hay que sufrir, pero nada es imposible. Todos sigamos adelante, sigamos trabajando, haciendo emprendimientos. En todo sentido, estamos aquí en Ecuador, un orgullo de Ecuador, de tener hombres y mujeres sabios. Son artesanos, artistas, un saludo a todos. Y muchas gracias, les invito a visitar Zara Nyusta Churay, el emprendimiento que está aquí. Pueden comunicar a través de TikTok, Zara Piquisaca, a través de Facebook, Zara Nyusta. Aquí estoy para servir a ustedes, con todo el cariño, con todo el respeto. Muchas gracias. Gracias, Machi y Sarita, por habernos recibido el día de hoy. Habernos hecho degustar esa gastronomía ecuatoriana. Qué rico. Llevarnos por unos minutos a nuestro querido Ecuador. Y también, gracias, Sarita, por esto, que en realidad para nosotros es de mucho agrado. Y todavía estamos con frío acá. Claro, pero ya estamos calientitos con eso. Bueno, chicos, esto ha sido todo en la ruta del Juanca y el que produce solo. Muchas gracias, Sarita, por la invitación. La pasamos espectacular. Y bueno, produce solo. Nos vamos allá en Ecuador. Chao. Chao, nos vemos. Yupa, Ichani, Tuku y Kunata. Bienvenidos a la ruta del Juanca y el que produce solo. Hoy me encuentro en una de las prestigiosas clínicas dentales acá en el Valle de los Chillos, Pulgar Gallardo. Y para eso tenemos invitado a mi querido doctor Mario, que nos va a hacer conocer sobre la trayectoria y todas las opciones que ofrece la clínica. Bienvenido. Claro, primero, con mucho gusto tenerte aquí, Andrés. Es un placer estar aquí con ustedes, con el equipo de grabación de ustedes. Es un placer. Te cuento un poquito, Andrés. Esta clínica tiene más de 30 años de recorrido. Mis papás, te cuento, mis papás son odontólogos, se conocerían en la universidad y de ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia donde nació la familia, ¿no? Sí, es una clínica familiar. Mis hermanos también son odontólogos, tenemos todas las especialidades, todos somos graduados en el extranjero, contamos con todo lo que sea especialidades dentro de la odontología. ¿Qué es lo que ofrece la clínica? Bueno, aquí ofrecemos todo lo que es radiografía, todo lo que es imagen, tenemos todo lo que es cirugía, especialidades, implantes, periodoncia, ortodoncia, todas las especialidades que están dentro de la odontología. Rayos X, todo. Rayos X, también tenemos digital, tenemos, te cuento, Andrés, estamos con una última tecnología, adquirimos un equipo nuevo, como lo puedes ver, es un escáner digital, que ya no utilizamos pastas como era antes, ¿te acuerdas? Lo hacían morder, ¿no? Incluso usan bastante todavía, pero aquí ya no tenemos nada de pastas. La tecnología está de punto. Es un escáner que pasa digital, te escaneamos los dientes, pasa digital, en digital vamos a hacer el diseño de sonrisa, diseño de lo que queramos, incluso hacemos juntos con el paciente, si quiere un milímetro más abajo, un bordecito más alto. Ok, o sea que aquí es al gusto del cliente. Sí, exacto, eso es lo ideal. Y de ahí mandamos a nuestros equipos, que son las fresadoras. Las fresadoras son digitales igual, se hace todo digital, se manda a hacerla. Pero se elabora, ¿no? Todo así. Sí, porque la clínica también tiene el servicio de laboratorio. O sea, aquí usted no tiene que salir, aquí todo. Todo viene y se hace aquí, así es, Andrés. Toda la garantía de 30 años es espectacular. Y realmente, algo que yo quiero saber y que todo el público nos está viendo, es el miedo de hacerse el diseño de sonrisa. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, depende mucho del paciente. Ahora sí tenemos que hablar de diseño de sonrisa. Vamos a ver qué es lo que necesita el paciente. Necesitamos un diagnóstico. Ya, vamos a suponer, Andrés, tú tienes unos dientes sanos, están todos blanquitos, pero necesitan alinear un poco. Entonces, con una ortodoncia corregimos mordida también y dejamos todos los dientes rectos. Entonces, va a salir un... El resultado final es un diseño de sonrisa. Pero, con un tratamiento de ortodoncia vamos a llegar a ese diseño. Para las personas que nos están viendo, ¿dónde se pueden comunicar? Las redes sociales. Sí, nos encuentran en redes sociales como Clínica Dental Pulgar Gallardo, nos encuentran en Facebook, Instagram, estamos a una cuadra del Parque Central de Conocoto, en la Sucre y Bolívar. En la Sucre y Bolívar, acá en el Valle de los Chirios, hemos conocido acá por Conocoto el sector, ¿verdad? Exacto, en Conocoto tenemos una clínica especializada, espectacular, con cinco pisos dedicados solo a odontología. Así que ya saben, amigos, los mejores, Pulgar Gallardo. Esto ha sido la Ruta del Cuenca y el que produce solo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos en un lugar en donde las mejores carnes solo se encuentran aquí, en el restaurante El Güey. Y bueno, amigos, hoy me encuentro con un gran emprendedor, mi querido Miguel Logroño. Bienvenido. Gracias, buenas tardes y un gusto tenerles por acá. Queremos saber cómo nace la historia del restaurante El Güey. Bueno, nosotros tenemos ya una cadena de comidas rápidas más de 20 años, que es Maxi Pollo. Y luego nació la idea, pues yo quería tener algo en mi propia casa, entonces vivo aquí y con mi esposa, pues dijimos, vamos a poner algo en mi propia casa. Y la idea era esto de las carnes, de algo que vaya relacionado incluso con la cultura también, porque ustedes ven aquí hay algunas cosas de antigüedades. Así vemos. Hacemos que el lugar es hermoso, tenemos un lugar espectacular, pero queremos saber, ¿de dónde es Miguel? Yo soy de la provincia de Chimborazo, parroquia Tixán. Mi padre es de Palmir, un pueblito que está en la provincia, y mi madre de Tixán. Ellos son los que le dieron el toque a usted para que también tenga las ganas de cocinar, de preparar, entrarse a la cocina. Bueno, la parte de la cocina es de mi esposa, ella es de Cuenca, y ella desde muy pequeña, muy amorosa a la cocina. Las recetas son de ella justamente, ella es la que emprendió lo que es de la cocina. Y claro, de mi parte en cambio viene eso del campo, eso del pueblo, eso sobre la ganadería, sobre lo que es las carnes, ¿no? Perfecto. Mi querido Miguel, ¿qué le parece vamos a probar, a deleitarnos y saber un poco más de lo que nos ofrece el restaurante El Huey? Sería para mí un gustazo poder compartir con ustedes, que vayan viendo La Sazón, para que ustedes mismos sean testigos y puedan decir a los demás lo sabroso que es, ¿no? Bueno, queridos televidentes, vamos a ver qué es lo que sucede aquí en el restaurante El Huey. Y ya nos encontramos con mi querida Valeria, sabes que tu padre pues nos dijo toda la historia del restaurante. Ahora, ¿qué tenemos aquí, qué nos puedes comentar? Bueno Andrés, muchas gracias, aquí tenemos una de las especialidades de la casa, es la parrilla del Huey, ideal para compartir con dos personas. ¿Para dos personas? Sí, para dos personas, viene acompañado con papa criolla, papa salteada y una ensalada fresca, y con todos los aderezos que son geniales para que puedan deleitarse y disfrutar de esta parrilla. Perfecto, mi querida Valeria, pero ¿cómo les pueden encontrar en las redes sociales a los amigos televidentes que nos están viendo ahora? Ya, claro que sí, nosotros estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, como El Huey UIO, y también tenemos una página web, está como elbueydelifood.com, y bueno, también estamos en las plataformas, en Uber Eats, y pueden pedir a domicilio. Y también tenemos nuestro propio delivery, ¿no?, que también pueden contactarse al número telefónico nuestro, es el 0984-2314-58, y les atendemos por WhatsApp. Bueno Andrés, ahora sí te invitamos a que puedas degustar estas deliciosas carnes del Huey. Vamos a deleitarnos, muchachos, miren, pero antes de que me sirva la carnecita, no puede faltar el ajicito, miren, la especialidad también de la casa. Vamos a probarlo, buen provechito amigos, vamos a... Mmm, exquisita la carne, sabe que la papita también la vamos a probar, mmm, espectacular. Pero de qué días a qué días estamos atendiendo? Estamos ahora de lunes a sábado, de 8 de la mañana con deliciosos desayunos, hasta las 9 de la noche. Miren, hasta desayunos, así que ya saben que el restaurante, el Huey, está para servirles de lunes a sábado, ¿no?, ¿cierto?, correcto, y en las redes sociales no se pueden perder. Así que aquí se termina la ruta del Juanca y el que produce solo deleitándonos también de un rico vino. Sí, salud y muchas gracias por visitarnos, les esperamos. Chau, chau. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Machachi con mi querida amiga de la esquina del sabor, para probar las ricas fritadas que solo se encuentran aquí. ¿Quiere saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Buenas, buenas! Pesinito, buenos días, mi papacito, vea. Aquí le tratamos como en casa, ¿qué desea? Necesito unas fritaditas, un rico cuerito. Un rico cuero, vea. Solamente aquí en las fritadas de la esquina del sabor lo van a probar. Pero antes de eso, le vamos a dar el cuero del vecino. Sabemos que a ustedes también se les antoja una rica fritada, así que vamos a prepararlo. Mi querida Valeria, ¿cómo está? Muy bien, aquí va curándonos. Sí, sí, porque saben que tenemos que presentar un plato ya, prepararlo para un cliente. Ya, pero rapidito ya. Ya, verdad, entonces cojamos el platito. Ya, ¿qué más, qué más ponemos? No, no, el motecito. Motecito, yo mismo, yo mismo, vea cámara. Usted mismo, usted mismo. Vea cámara. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito, alzando el pelito. ¡Eso es rey! ¡Eso es rey, vea! Parece que no va a avanzar. Parece que no va a avanzar. Usted, usted mismo, usted vea la voz. Yo soy mi mamá de ciudad. ¡Ey, este! ¡Wow! Vea, aquí ponemos el motecito. bien puesto, calientito que riquísimo, por Dios aquí en Esquina del Sabor ponemos, vean las hierbitas toque mágico con el madurito, mire, mire vean como se están friando los maduritos de aquí que rico maduro, vean ahora vamos con el con lo fuerte, las fritaditas eso, que riquísimo solamente aquí en Esquina del Sabor en Machachi, no se lo pueden perder muchachos el señor está esperando su plato, que más tenemos vean, 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 y lo que no puede faltar es el rico cuero si o no? si, el cuarito el cuarito crocante de la Esquina del Sabor riquísimo vamos entonces, vamos a entregar vamos a entregar después de haber entregado el rico plato de fritarita no saben en dónde nos encontramos, ¿verdad? ahorita le voy a enseñar a hacer la fritada para que vea cómo se hace y con este palo, por si acaso no haga bien no haga bien, le doy con el palo bueno, así terminamos aquí en Esquina del Sabor preparando y moviendo la rica britaria ya, bueno, háganle ¡Chico! ¡Chico!